Esta es la vía que comunica el municipio de Arboledas con el corregimiento San José de Castro. Los habitantes entre este corregimiento y el municipio están totalmente incomunicados por la pérdida de banca, el desprendimiento de un lado de la montaña, ocasionada por la creciente del río Arboledas. Esta es parte de la vía alterna que tienen que utilizar los habitantes que quieren llegar hasta el corregimiento San José de Castro. En este momento vemos cómo están intentando bajar una motocicleta por esta pendiente. Y aquí a este lado se puede ver el deslizamiento, la vía está tapada, hay un vehículo acá que pasó ya al otro lado por el lado de la montaña. Y aquí también vemos a unos productores que vienen del corregimiento San José de Castro, quienes han comentado que para no perder algunos de sus productos, en este caso unos bananos, pues tienen que pagar hasta 150 mil pesos de más para poder pasar el producto hasta el otro lado del municipio y hasta que llegue a San José de Cúcuta. Aquí vemos cómo ya va bajando la motocicleta. Y este es el panorama actualmente en la vía. Los estragos ocasionados por la avalancha del río Arboledas dan cuenta de la tragedia que ocurrió aquí en el corregimiento San José de Castro. Como pueden observar en las imágenes, la vía totalmente agrietada. Los habitantes de este corregimiento están incomunicados con varias veredas del municipio de Arboledas. Pérdida totalmente de banca, casas totalmente destruidas, familias que lo perdieron todo. Pérdida totalmente de banca, casas totalmente destruidas, familias que lo perdieron todo. ¡Suscríbete al canal!